Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sidra Visus, aquí toda la información de la Universidad Nacional de Tucumán. El Museo Miguel Lixo de Ciencias Naturales inauguró un piso interactivo que lo convierte en el primer museo con este sistema en Argentina y América Latina. Para la implementación de este novedoso concepto, se utilizaron cuatro software que se proyectan en el suelo y permiten la visualización de diferentes escenas. Es muy importante porque a través del juego los niños también aprenden, acercamos la ciencia a través de lo lúdico y consiste en cuatro software diferentes en donde los chicos aprecian dinosaurios, otros fósiles y movimiento, la arena que los cubre, diferentes tipos de huevos de dinosaurio que tienen que colocarlos en el nido correspondiente, etc. Es el objetivo del museo, siempre que haya nuevos biólogos, nuevos geólogos, nuevos paleontólogos y que también se interese en el cuidado y la protección de la naturaleza. Bueno, un visitante, un alumno, un niño, ¿con qué se encuentra cuando viene este museo además del piso interactivo? Se encuentra con paisajes de Tucumán, con sus sonidos, que puede ser la lluvia, el sonido de un pájaro carpintero, el sonido del viento, se encuentra con imanes que puede jugar para colocar las flores del lapacho o las flores del palo borracho, se encuentra también con aves, mamíferos, insectos, minerales, dinosaurios y otro tipo de fósiles también. Es lo que se llama entretenimiento educativo y es lo que el museo de la Fundación Lillo busca. Tienen que llamar y solicitar turno al 423-4127 y los fines de semana abrimos sábado, domingo y feriados de 15 a 19. Escuela CIV, debido a la cantidad de niños que traen, tienen que solicitar turno. Si no son escuelas, pueden venir sin el turno correspondiente. Docentes y alumnos del tercer año de la Escuela de Cine, Video y Televisión desarrollaron un corto documental que registra la experiencia de la musicoterapia realizada por profesionales junto a los pacientes del hospital o barrio. La Escuela de Cine actuó como intermediaria para derribar los prejuicios y barreras que existen por parte de la sociedad acerca de estas instituciones. La respuesta se realizó desde la cátedra del taller de fósiles audiovisuales 2, que es una materia de tercer año en el área de dirección. Los estudiantes que participaron fueron Julita Salduendo, María Candelaria López Linale, Bernabé Galac, Federico Pérez, Gonzalo Orce y Manuel Ortega. El trabajo fue una propuesta que surgió de parte de Edgardo Fernández y Omar Bardón, que son dos terapistas que trabajan en el Hospital Obagio. El año pasado ellos pusieron en marcha una experiencia de trabajar con musicoterapia con un grupo de pacientes del hospital. Entendieron que era interesante poder registrar esa experiencia y se acercaron acá a la cátedra, hablaron conmigo y a mí me pareció que era una buena posibilidad para experimentar con los estudiantes, desarrollar un proyecto documental, dado que en el contexto de esa cátedra trabajamos el documental, como uno de los temas curriculares. Entonces hicimos una producción colectiva, donde fuimos jotando roles, todos los participantes del trabajo, y así se dio como resultado el institucional este Sonde Obagio. El objetivo del trabajo institucional en este caso fue de dar a conocer esta experiencia, que es también llamado Sonde Obagio, justamente el proyecto que desarrollaban estos dos terapistas, donde un grupo de pacientes del hospital trabajan en dos instancias. Una es en el armado de los instrumentos musicales, que se hace una especie de lutería, que eso tiene que ver con la parte de la terapia ocupacional, y con esos mismos instrumentos luego los ejecutan, pero no con el objetivo de armar un ensamble musical, porque no tienen conocimientos musicales, entonces tiene que ver más con que ellos encuentren un medio de expresión, un medio de comunicación. Bueno, entonces ese proyecto que se desarrolla dentro del hospital, los responsables entendían que era importante o necesario por ahí darlo a conocer en el mismo hospital, entonces el objetivo de este documental tenía que ver con registrar esa experiencia, que funcionaría como comunicación interna, básicamente, o para colegas de otras instituciones. Justamente este proyecto tiene en cuenta, digamos, esto de considerar a los pacientes, ya no como pacientes o internos de un hospicio, sino como usuarios del mismo. ¿Esto qué significa? Que como tales, ellos eventualmente pueden abandonar la instalación del hospital y poder tener una vida más integrada, digamos, al fiesto de la sociedad, y no, digamos, vivir en términos de aislamiento, que es lo que muchas veces representa un hospital, ¿no? Entonces, ya al haber superado el concepto de pacientes y pensar en usuarios, se piensa, digamos, en personas que tienen estos cuadros psicológicos, que demandan ser atendidos por profesionales, que se los pueda pensar como en su propio hábitat, ¿no? Cualquiera fuera él. Y la música serviría justamente para favorecer y facilitar esa integración. Acá la experiencia fue bastante interesante por cuanto se trataba de un hospital psiquiátrico con lo sensible que son, digamos, ese tipo de instituciones, ¿no? Entonces, para los estudiantes que no tenían experiencia anterior de haber hecho un documental, fue además particularmente interesante por tener que tratar, digamos, con personas que están bajo tratamiento, lo cual demanda, obviamente, tener cuidados específicos, cuidados especiales en cómo trasladarlos, digamos, a su imagen, a este discurso audiovisual. Que ese fue el indicatorio porque, en realidad, ellos forman parte del proyecto, ¿no? Como usuarios y son protagonistas del mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprendimos mucho, digamos, todos en ese proceso de comunicación. Hay que irse un libro a la labor de la música terapia, del hospital, del hospital en general. Para que no salen tanto perjuicio, porque se habla de negociación, tijas de loquero, tanto viviendo en loquero. Pero más loco hay en la calle. Yo con mi trabajo me siento más como acá en el hospital, en la calle. Hacemos una breve pausa, ya seguimos con más Sideravisus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Profesionales de la UNT participan en las Jornadas Multidisciplinarias de Patrimonio. Hasta principios de junio, los profesionales de Ciencias Naturales y Arquitectura brindarán charlas en la Fundación Miguel Lillo. Estas jornadas son impulsadas por el Jardín Botánico, en el cual pertenezco, de la Fundación Miguel Lillo. En este Jardín Botánico nosotros tenemos, dentro de los objetivos macro que tenemos dentro del Jardín Botánico, un poco la difusión y la conservación del patrimonio en términos generales. Dentro de eso, la Fundación Miguel Lillo se caracteriza por conservar e investigar el patrimonio natural. Pero, teniendo en cuenta la problemática a nivel mundial que hay en relación al patrimonio natural y cultural, es que surgen estas jornadas. El fin de esta jornada es discutir un poco sobre patrimonio en términos holísticos, generales, en el cual abarca el patrimonio cultural, natural e inmaterial también, en un marco de discusión y de debate para poder visorar un poco la problemática en términos generales que hay en la provincia. Para lo cual, el Jardín Botánico ha invitado a una gama de profesionales y de instituciones participantes para generar este debate que realmente sea fructífero. Es un tema, bueno, muy vigente ahora porque, bueno, justamente hace poco se promulgaron, hace 5 o 7 años, nuevas leyes de patrimonio que incluye, bueno, en estas jornadas estamos distintos disertantes de distintas disciplinas porque no solamente hay patrimonio cultural sino natural y el patrimonio es nuestro, es de todos, entonces nos involucra a todos y desde distintos ángulos y, bueno, estamos acá para hablar de lo que estamos haciendo específicamente en la dirección del patrimonio desde la gestión del patrimonio cultural. Lo que tienen por lo general los parques nacionales o el Parque Sierra San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán es que no solamente converge el patrimonio natural sino también cultural porque en ello conviven sitios arqueológicos, conviven comunidades que conservan sus propias identidades. Entonces es muy enriquecedora la charla y lo que nos pueda aportar desde esa visión de los administradores de parques nacionales de cómo conviven ellos y difunden y conservan todos los tipos de patrimonio y ver cuál es la problemática. Es decir, estos parques nacionales o el Parque Sierra San Javier de la Universidad Nacional de Tucumán son muy importantes a la hora de debatir sobre un tema que no es muy discutido en Tucumán. Es más, estas son las primeras jornadas que se realizan sobre patrimonio en términos generales, lo cual lo hace bastante importante para el medio, sobre todo. Mi charla va a estar basada en lo que es el embalse de la angostura y la importancia de las aves porque muchas veces no sabemos que al construir un embalse hay un rol que cumple, que no está nunca dicho o nunca planificado, que es que sirven como un lugar de reposo y de paso para muchas aves. Y eso es muy importante en lo que es la conservación de la biodiversidad y sobre todo en lo que son las aves migratorias que vienen a nuestra provincia en distintas épocas del año. En esta jornada van a convergen distintos profesionales de distintas ramas o de distintas temáticas pero que están interesados por el patrimonio y una gama importante también de instituciones. A continuación en SIDER Avisus le presentamos nuestra agenda universitaria. La Acción Social para Estudiantes y el Programa Universitario de Extensión y Desarrollo Social efectúan hasta mañana jueves una nueva colecta de sangre y promoción de la donación voluntaria. Se desarrolla en la Facultad de Educación Física y en las unidades académicas que integran el Centro PREVIS. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de nuestra compañía y será hasta mañana en una nueva entrega de SIDER Avisus por la pantalla de Canal 10. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!